Reacción al debate electoral de Madrid. Estamos en el último bloque de economía. La primera pregunta ha sido al PSOE sobre cómo va a aumentar el gasto público sin aumentar la recaudación de impuestos. Pues haciendo unos presupuestos. Madrid no tiene unos presupuestos hechos en respuesta a la situación COVID. No tiene unos presupuestos hechos para replantear la reconstrucción, recuperación y residencia de Madrid. Sí, lo que está diciendo también lo podría defender Ciudadanos. Y es que sencillamente sin aumentar la recaudación, sino dirigiendo mejor el gasto público, todo podrá solucionarse. Estamos con unos presupuestos que no dan cuenta de la situación actual. Y creo que en Madrid hay recursos, hay medios, hay dinero y más va a haber de Europa y más de los fondos de recuperación. Ahora sí. Sí que no hay un aumento de recaudación, efectivamente, respecto a la comunidad, pero sí hay un aumento de ingresos por una fuente externa, como es la Unión Europea. O quizás el Estado. No está claro. Para abordar un gobierno excepcional en dos años excepcionales. Esto es muy importante. Dice Gabilondo que no aumentará impuestos, lo dice para no asustar a los posibles votantes de Ciudadanos, pero ya añade que es excepcional. Que después de estos dos años de presunta pandemia, sí que subirá impuestos, se supone que la clase alta. Y por eso, nuestra idea, mi propuesta, es no tocar los impuestos, no subir ni un euro a los ciudadanos ni a las ciudadanas en este momento, porque lo que hay que hacer es recuperarle el empleo y recuperar, desde luego, la economía. Esto no quiere decir que no haya un problema serio de la fiscalidad en toda Europa, en toda España y en Madrid, que, desde luego, habrá que abordar en su momento. Mi idea clara. Por tanto, sí, se coloca en una situación de centro, ya digo, próxima a Ciudadanos en cuanto al presente, no tocar impuestos, pero sí en cuanto al futuro, añadiendo que incluso en Europa la fiscalidad es equivocada. Claramente no tocarlos. Y también quiero señalar que hay que crear empleo, crear empleo. Quizás, después de haber ganado las elecciones anteriores, aunque no pudo gobernar, Gabilondo sabe que, moderando su discurso, podrá conseguir más votos. Es decir, es una oportunidad para él. De ahí que se invente esta excusa de la pandemia para no subir impuestos. Y crear empleo solo con el plan de recuperación. Nosotros hemos propuesto, y creemos que se pueden crear, 135.000 empleos en tres años. Por supuesto, habrá más empleos que se hagan con asuntos que tienen que ver con los presupuestos. Madrid ha recibido 461 millones de euros también, la tercera cuantía más alta de toda España, para transformar la economía en una economía verde digital. Bien, ha hablado antes de creación de empleo, que suele ser, como ya hemos visto, la única política social del PP. Por eso ahora también añade el dinero recibido para transformar, como ha dicho, la sociedad, que si es algo más propio del PSOE. Preguntaban qué se podía hacer de ayudas. Pues yo creo que hay que dar ayudas directas a la hostelería. Aquí se ha hablado mucho de la hostelería. Sí, aquí está recriminando que Ayuso no da ayuda directa. Quizás por eso desea que no se cierren. Es decir, que se salven a sí mismas. Que la hostelería, esas empresas de servicios, se salven a sí mismas mediante la actividad normal sin restricciones. Porque Ayuso no desea transferir dinero directamente. Ayudas. Pero uno se mira la cuantía de las ayudas dadas por empresa. Aquí están, ¿no? Valencia, la Comunidad Valenciana, 10.763 euros por cada empresa. Cataluña, 890 y tantos euros. No es mucho. Comunidad de Madrid, 0 euros. Y no me estoy refiriendo a los avales ICO o a los créditos. No, no. A las ayudas a la hostelería. Madrid, 0 euros. Y por eso, en una situación en que la economía ha ido mal. Porque la economía ha caído un 10,5%. Ha habido un 13,6% de bajada del PIB. Tenemos 78.000 parados más que hace un año. La subida del paro ha sido del 21,4%. Es decir, 10 puntos más que la media nacional. Y solo el gobierno de España ha destinado 679 millones de euros sin ayudas directas. Y por si acaso me adelanto. Sánchez, sí. Sánchez, Sánchez y Sánchez. Que es lo que hemos oído a la presidenta candidata a Ayuso una y otra vez. Y yo le digo que yo no soy... No he entendido esto de Sánchez, sí. Imagino que se refiere a que Ayuso le recrimina que se parece demasiado a Sánchez. Pero Gabilondo está orgulloso de esa similaridad. Imagino que es eso lo que están defendiendo. Sánchez, yo soy Ángel Gabilondo y que me presento yo. Y usted cuando habla algo del virus, Sánchez. Que hay un problema con cualquier persona, Sánchez. A mí me parece que eso es una excusa para no afrontar directamente los problemas y para desviar la atención. Guárdese un minuto, toque seguro. Muy bien, Gabilondo, ahí intentando esgrimir incluso cuál es la táctica de la rival. Lástima que ha sido muy repetitivo con el tema de Sánchez. Podrá convertirse en un meme este hombre. ¿Qué le va a hacer falta? Señor Iglesias, le planteaba al señor Gabilondo que no hay que tocar un duro, un euro. Los impuestos ahora mismo, ¿usted lo exigirá para pactar un posible gobierno? Hay una cosa que ha dicho Ángel, que es verdad, que es la cuestión de las ayudas directas. Mi secretario de Estado estuvo negociándolo con Economía y finalmente fueron 7.000. Mientras el gobierno de la Comunidad de Madrid dio cero euros, nosotros dimos 7.000 millones. Esto es un dato objetivo e inopinable. Muy bien, defiende su gestión Pablo Iglesias y a la vez se acerca a su futuro socio, presumiblemente, que es el PSOE. Además de criticar como tercera consecuencia al gobierno de Ayuso. Así que está muy vivo, Pablo. En la cuestión de la fiscalidad, desde el compañerismo, yo creo que no podemos hacer lo mismo que la derecha si queremos ganar a la derecha. Hay una preciosa crítica. Además de ser profunda en cuanto a transformar la sociedad, es también táctica. Táctica, diciéndole a Gabilondo que no se gana el voto del PP o de Ciudadanos diciendo lo mismo que ellos. Algo que, por cierto, ya ha ocurrido el PP intentando decir lo mismo, que Vox no ha conseguido transferencia a su favor, sino en su contra, dado que la gente prefiere el original, como se suele decir. Una cosa que todo el mundo que nos esté oyendo puede entender perfectamente. Si estamos de acuerdo en que la sanidad en la Comunidad de Madrid está infrafinanciada, si estamos de acuerdo en que la educación en la Comunidad de Madrid necesita bajar las ratios profesor-alumno, si estamos de acuerdo en que la atención primaria no está funcionando bien, de algún lado tendrá que salir el dinero. Claro, típica crítica fácil de aumento de expansión del gasto, que se supone que el PSOE sí está de acuerdo, pero sin incremento de ingresos. Así que Pablo hace esa crítica trivial a Gabilondo, aunque él se ha defendido previamente diciendo que Europa daría ayudas, o incluso que el Estado daría ayudas a Madrid, algo así. Hay que aplicar la Constitución, bajar los impuestos, por ejemplo, a los autónomos. Y sigue Pablo Iglesias con un constitucionalismo económico, en contra del constitucionalismo meramente nacional de los demás. Están en situación más vulnerable, o los tipos del IRPF a los trabajadores en una situación más modesta, pero hombre, a quien tenga un patrimonio de más de un millón de euros. Ahí está. Incidiendo en que los impuestos no son monolíticos, sino que son independientes los de la clase baja, media y alta. Incluso se puede alterar los tres de manera independiente. Subir a la clase alta, bajar a la clase baja y mantener a la clase media. Imagino que Iglesias explicará esto ahora. Excluida la vivienda habitual, pues hombre, recuperamos el impuesto de patrimonio como hace cualquier país serio. El impuesto de sucesiones, pues oiga usted, para las herencias de más de un millón de euros, eliminamos las bonificaciones, como hacen en todas partes, hasta en Estados Unidos. El señor Biden, que ha dicho que no se podía mantener esa situación. Y para las herencias de más de medio millón, la reducimos un poquito. Y para el resto, mantenemos todas las modificaciones. Ahí está lo que he dicho. Sube a la clase alta y mantiene a la clase baja y media. Esto es de sentido común. Esto es lo que dice la Constitución Española. Y esto es lo que hacen los países serios. Y además, es un elemento identitario para la izquierda. Tiene que haber solidaridad. No puede ser que los trabajadores, que los autónomos y la pequeña empresa hagan todo el esfuerzo fiscal. Trabajador, autónomo y pequeña empresa. Lo que ya decíamos, él reivindica esos tres sectores, dejando la empresa mediana y grande para la derecha, o como enemigos por ser supuestamente tendentes al oligopolio. Y antes ha dicho que estas propuestas son identitarias de la izquierda. Así que, con esto quizás quiere diferenciarse de Más Madrid, que pretende ser transversal, pese a estar claramente identificado con el centro izquierda. En fin, veo muy valiente a Pablo Iglesias, con unos argumentos económicos bastante bien pensados. Constitución, expandir la clase obrera al autónomo y a la pyme. En fin, bastante bien estudiado lo que podemos querer transmitir. Esa distinción de la fiscalidad, subir la clase alta y mantener a los demás. Parece ser que está bastante bien estructurado este discurso y que es el que más tenía preparado este hombre. De ganar mucho o tener mucho, no se esfuercen. Esto es de puro sentido común. Rocío Monasterio. Sí, Ángel Gavillando pedía la palabra. Yo creo que eso signará la situación concreta en la que estamos. Yo estoy de acuerdo con el planteamiento global. Pero en la situación en la que estamos, los organismos internacionales, yo estoy de acuerdo con la ministra Calviño, que ha señalado que en este momento, hasta que no nos recuperemos económicamente y el empleo, no hay que tocar los impuestos. Lo que yo decía ya en un vídeo anterior, el PSOE quiere transmitir que sí, que como objetivo global está de acuerdo con Podemos, pero que los métodos son inadecuados porque el PSOE entiende mejor la sociedad que Podemos, que es demasiado utópico. Pues es lo que acabamos de ver. Está de acuerdo Gavillando con la ministra Calviño de Economía, que se supone que es la más socioliberal de todo el Consejo de Ministros. Así que, lo deja claro, pretende tener razón sobre Podemos, argumentando una especie de rigurosidad económica de la que Podemos carece. Pero vamos a ver, Ángel. Desde el compañerismo, sabiendo que vamos a gobernar juntos y... Desde el compañerismo, es decir, que le va a atacar, se está justificando antes del ataque, y sabiendo que vamos a gobernar juntos. Vamos a ver este combate porque puede ser divertido. No hay que tocar los impuestos. Pero vamos a ver, Ángel. Y lo dice de manera impersonal. No hay que tocar los impuestos. Lo que decía antes, ¿no? Esa rigurosidad económica ya da la consecuencia correcta. No hace falta hablar más del tema. Como desde el compañerismo, sabiendo que vamos a gobernar juntos y que nos tenemos que llevar bien. Es razonable que una persona que gane más de un millón de euros, una persona que tenga un patrimonio de más de un millón de euros, no se esfuerce como en cualquier lugar en el que hay un impuesto de patrimonio. O que alguien que tenga una herencia de más de un millón de euros no se tenga que esforzar. Ese esfuerzo, después se traduce en que tenemos mejores hospitales y mejores escuelas. El otro día, Cristina Pedroche, que no sé a quién vota, pero dijo algo... Está venciendo aquí Pablo Iglesias. Vemos cierta molestia o inseguridad en Gabilondo. A ver cómo contesta. Muy sensato. Dijo, miren ustedes, yo tengo un buen salario y yo no tengo ningún problema en pagar los impuestos que me corresponda para que haya buena sanidad o para que haya buena educación. Yo comparto ese planteamiento general. Comparte el planteamiento general. De nuevo, lo que le está diciendo de manera implícita es, sí, Pablo, en el fondo tiene razón, pero es más difícil de lo que tú crees. Veamos cómo lo plantea el filósofo. Toda la vida. Entendamos la situación actual. En este caso, más que rigurosidad, lo que plantea es una particularidad histórica. En el momento actual, no es positivo subir impuestos porque eso detraería la inversión. Algo así está queriendo decir, pero no lo explícita. Hablando, si tuviéramos mucho tiempo, encontraríamos la situación. En este momento... Uf, qué bueno eso. Está queriendo decir que Ángel Gabilondo sería capaz de convencer a Iglesias de la verdad. Y por eso Iglesias tiene esa carita que se le ha quedado de no estar de acuerdo, de suspicacia. En este momento, no. Como decía, plantea una particularidad histórica que impide hacer la utopía que Podemos desearía. Y ahí está. Y Podemos, cabizbajo, como diciendo, estos izquierdistas conservadores. O sea, el PSOE es un partido de izquierdas, pero tan tradicional que se convierte en conservador. Ya no arriesga, ya no busca la revolución. Se ha solidificado en los años. Es lo que quiere decir Podemos con ese gesto de Pablo. Y Vox, como siempre, un ataque personalista, pero que tiene sentido. Criticando a Pablo Iglesias porque creo que pidió la remuneración por despido o sencillamente por paro. En fin, que eran como 5.000 euros. Muy bien a Ivox criticando esa situación económico-estética que Pablo Iglesias en su día sí criticó. Españoles. Y luego hablamos. Sí, sí. Claro. Sí, sí. Es decir, Pablo Iglesias ni siquiera desea contestar. Yo creo que debería contestar. Explicando, por ejemplo, que aunque él se siente un trabajador, por eso debe cobrar en el paro. En fin. O sea, estaría dignificando el trabajo. Aunque sea un trabajo político de dirección de la sociedad. O de ministro. O de vicepresidente. Aún así. A ustedes les gustaría que solo pudieran hacer política. Hay que levantar. Eso es. Imprícitamente está diciendo lo que yo presuponía. Que Pablo Iglesias, pese a ser un político de máximo nivel, vicepresidente, él se considera un trabajador. Por tanto, cuando va al paro, cree que es un derecho que merece cobrarlo. O incluso, él quizás se considera un ejemplo. Cree que el paro, todo el mundo que esté en él debería cobrarlo. Y él, sencillamente, ejemplifica eso. Pero no lo explica. Quizás yo creo que debería haberlo explicado más. El toque de queda. Porque ahora mismo, mientras que nosotros estamos aquí hablando y sin mascarilla, resulta que los madrileños tienen que salir corriendo a las 11 para llegar a sus casas como si fueran delincuentes. Estamos aquí hablando sin mascarilla. O sea, aquí vemos el negacionismo. Por cierto, en el bloque de economía, Vox empieza hablando del negacionismo contra la pandemia. Es extraño. No podemos seguir con un toque de queda a las 11. Y esto la señora Díaz Ayuso lo puede levantar. Porque lo que necesitamos es reactivar la economía. Necesitamos que se generen empleos. Necesitamos poder salir adelante y poder ganarnos el pan de todos los días. Y ya sabemos, ya sabemos, cómo nos podemos proteger del virus. Llevamos mascarillas, los lugares pequeños, cerrados, evitarlos, los que no tengan ventilación, etc. Pero no podemos seguir arruinando a los madrileños. Hace falta bajar impuestos y bajarlos ya. También está defendiendo que la economía es más importante que la salud pública. O sea, que las restricciones deben evitarse. Y habla directamente de bajada de impuestos. Que por su espíritu liberal tiene sentido. Recordemos que Vox tiene dos almas, una franquista y otra liberal. No dentro de dos años y con carácter electoral, ya. Porque ahora mismo es cuando lo están pasando mal las familias. Cuando las pymes no llegan a fin de mes. Cuando ya no se pueden conservar los empleos. Y cuando la gente que ha tenido que pagar el día 20. De nuevo, está construyendo un sentido común. El sentido común contra la pandemia. Y el sentido común contra los impuestos. Que está, la verdad, bien construido. Los impuestos ahogan a las familias. Debemos apartarlos. Y la restricción ahoga, incluso de manera material, con la mascarilla, a las personas. También debemos desecharlo. Muchos no han podido ni siquiera pagar. Y muchos no van a poder liquidar nóminas a final de mes. Hace falta acabar con el despilfarro político. ¿Para poder qué? Reforzar la sanidad, la educación, la emergencia social. Como siempre, el gasto público, es decir, se requiere gasto público. Eso lo acepta Vox. Pero no acaba de resolver el problema. Sencillamente porque ese gasto público se pierde en chiringuitos. O sea, que no hay ningún conflicto inherente en la sociedad. Como defendería alguien de izquierdas. Sino que lo que ocurre es que los humanos no saben gastar bien el dinero. O sea, que el gasto público es ineficiente. Algo que también Vox podría defender. Vox también, perdón. Bueno, Ciudadanos también defiende que no hay ningún gran conflicto de base. Sino que es sencillamente la incapacidad humana la que crea los problemas. Eso es el centro. No necesitamos para nada 136 diputados en la Asamblea de Madrid. Que yo he estado dos años ahí. Y me ha escandalizado lo que he visto. Bueno, lo que decíamos. Podemos, perdón. Vox y Ciudadanos, ambos quieren despolitizar la política. 136 diputados cobrando 4.500 euros todos los meses. Y muchos de ellos para que les dicten que voten sí o no. Y les preguntabas y ni se habían leído la ley. Bien, este ataque al elitismo tiene sentido en términos electorales. Lo que quiere Vox es recuperar los barrios pobres mediante un patriotismo. Así que su crítica al elitismo, que parece que no tiene sentido porque todos sus integrantes, los dirigentes son de clase alta, pues sí tiene sentido. Porque españoles somos todos. También la clase baja. No nos hacen falta estas consejerías del PP y Ciudadanos. 13 consejerías. Con 7 nos sobran. Viceconsejerías, direcciones generales, comisionados de bienestar animal, comisionados de género, comisionados de cambio climático. Ah, ya lo entiendo. Es que claro, hay una disputa interna en Vox entre los franquistas, que desean un estado fuerte, y los liberales, que no lo desean. Pero ahí está la clave. Hay consejerías inútiles para ambos, para franquistas y para liberales. Sencillamente por su contenido. Creo que ha hablado de animalismo, medioambientalismo, feminismo, eso es lo que no les interesa. Vamos a repetir. Senadores generales, comisionados de bienestar animal, comisionados de género, comisionados de cambio climático. Ahí está. Animalismo, feminismo y ecologismo, tanto la vertiente franquista como la vertiente liberal de Vox los consideran innecesarios. Así que no hay ninguna contradicción. Cobrando 100.000 euros todos los años, los 100.000 euros que a muchos pensionistas les faltan, o a que a nuestros jóvenes les faltan para acceder a una vivienda. Sí que quiero añadir que no lo había hecho. He hablado antes de las imágenes de los hombres, diciendo que el más sexy era Pablo Iglesias, pero no por ser bueno, sino por ser el menos malo de ellos. Es decir, que era interesante por los pendientes, el moño, o sea, que muestra personalidad por la barbita. Pues debo decir que de las mujeres, creo que la que más me apetece es, la que más me gustaría conocer, o la que más me apetece sexualmente, creo que sí que sería Rocío Monasterio, por la clase que desprende. Es como amar a tu profesora. En este caso no es una autoridad intelectual la que tiene sobre mí, pero sí una autoridad, aunque sea despótica. Así que sí, Rocío Monasterio tiene un puntito espectacular de sexualidad, que es esa clase alta que ella ostenta. El gesto que tiene ahora, como remarcando el tamaño de un pene, ha sido casual. Yo no quería ni pretendo disponer de ese tamaño, pero también tiene ese gesto, un componente sexual, que yo de manera casual acepto. Así que sí, Rocío, tú eres la más sexy de las tres mujeres que están allí. Porque Isabel Díaz Ayuso tiene más una carita de niña o de muñeca, que no sé por qué no me llama la atención. Y Mónica García es más una mujer plena. Y quizás eso a un hombre le puede asustar. Es una mujer feminista y profesional, médica, que puede provocar inferioridad en los hombres. Mientras que Rocío Monasterio, lo que decía, tiene sobre mí una autoridad secundaria. Porque no es intelectual, sino una autoridad, ya digo, despótica, histórica, tardofranquista, que quizás irónicamente o por algún tipo de mecanismo psicológico me llama la atención. Así que sí, entre los hombres elijo a Pablo Iglesias, pero entre las mujeres a Rocío Monasterio. Parece extraño, ¿no?, los dos extremos, pero en este caso no podemos decir los dos extremos se tocan, pero sí los dos extremos me tocan a mí. Es el ejercicio que tenemos que hacer. Los 62 millones que nos gastamos en promoción de consejerías los tenemos que dedicar a la sanidad, a la educación y a la emergencia social. Está bien. Ya digo, feminismo, ecologismo y animalismo deben eliminarse para llevar el gasto público al gasto social. Es lo que digo, la parte franquista de Vox sí respeta el gasto social, como una especie de caridad cristiana contra los pobres, que sin embargo deben seguir existiendo. Así es como se compagina el catolicismo y el liberalismo. Quiero que existan pobres, eso es liberal, para poder ser caritativo con ellos, eso es el catolicismo. Solo protegiendo también el empleo y protegiendo el empleo de las madres, pagando las cotizaciones desde la Comunidad de Madrid y el gasto de las bajas maternales, si queremos proteger a la familia. Ahí está, ahora he dicho la clave. Parecía demasiado feminista lo que estaba diciendo. Bueno, de hecho es machista, ¿no? Diciendo que es la mujer la que suele tener, no, la que debe tener la carga de los niños, ¿no? El cuidado familiar pertenece a la mujer. Es lo que ha dicho de manera implícita Rocío Monasterio. Ahí se equivoca. Debería ser totalmente aleatorio. O sea, 50%. Hombre y mujer, cualquiera, de manera aleatoria. Bueno, de manera distributiva, si viven juntos, pero si no, si son familias monoparentales, de manera aleatoria. En fin, que debe haber una igualdad en el cuidado de la familia. Pero lo que digo, es machista de argumento porque presupone que la mujer siempre cuida a los hijos, pero además defiende a la mujer solo en cuanto a su familiaridad. Así que es de nuevo, aunque parezca feminista, no. Es una defensa de la defensa de la familia tradicional. Queremos proteger e incentivar la natalidad. Hagámoslo desde la Comunidad de Madrid. Hay que acabar con el infierno. Esto tiene un sentido también patriótico. Es el partido que más puede defender la natalidad desde el plano nacional, que para ellos es el más válido, porque cuanto más españoles haya, mejor. Ese es el tema. Un partido liberal quizás no podría decir esto, porque cuanto más gente nazca, quizás sean más pobres. Y eso no es deseable. Pero desde un punto nacionalista, sí. El hecho de que nazca más españoles ya es bueno por sí mismo. ...burocrático. Cada cinco normas hay que dejarla en una, porque los trabajadores ya no pueden dedicar más tiempo al papeleo. Muy bien. Esa antiburocracia podría ser también representada por ciudadanos, pero aquí el matiz franquista es que los trabajadores no quieren sufrir más papeleo. O sea, ya digo, un sentido común que quieren construir nuevo, estos de Vox, pero ahora frente al mero papeleo. O sea, están desprestigiando la política. La contabilidad o el registro que significa un Estado, para ellos no tiene ningún valor, sino que solamente supone una molestia para el trabajador. Así que ya digo, intentan ganarse al trabajador con cualquier cosa, menos con el conflicto económico o socioeconómico entre trabajo y empresa. Ese conflicto no existe, sino que todos somos españoles. Lo que quieren es ganarse al trabajador de otras maneras. Por ejemplo, contra la inmigración, que les quita el trabajo, o contra el papeleo, que les dificulta su vida. En fin. Estrategias novedosas y originales para conseguir el favor de los trabajadores. Que yo aplaudo. Aplaudo a Vox porque ha encontrado de esta manera fantástica, fantástica de engañar al trabajador. Y eso merece un respeto. Y tiene mérito. ...dedicar es a sacar sus negocios adelante. Pero a todo esto... Y después del trabajador habla del empresario, para dar a entender que no existe ningún conflicto. ...deducir el despilfarro político. Una y otra vez todos han votado en la asamblea. Ahí está. Los enemigos son los políticos, nunca los empresarios. ...que no, porque buscan su bienestar y no el bienestar de los madrileños. Ahí está. Los que buscan el bienestar propio no son los empresarios, como diría la izquierda, sino los políticos. Ellos son la clase dominante que debe suprimirse. Pues miren, resulta que la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid la llevaba Manuel Jiménez, que es una persona de mi partido, que es una persona de Ciudadanos. Para escapar de la irrelevancia, está reivindicando su relevancia. Económico de Madrid, se habla en la prensa internacional lo bien que va esta comunidad autónoma. Señor Gabilondo, le tengo que decir que esta comunidad autónoma en el último trimestre ha crecido en su Producto Interior Bruto un 4,4%, cuatro puntos más que el resto de comunidades autónomas de España. Y que por primera vez en la historia el Producto Interior Bruto de la Comunidad de Madrid supera al de Cataluña. Perfecto este argumento. No solamente desde el liberalismo, hablando de un crecimiento económico, sino además desde el nacionalismo, diciendo que la región de Madrid supera a la catalana, que como sabemos, se siente menos española. Así que, liberalismo y españolidad unidas en un mismo argumento. Eso lo ha hecho Ciudadanos. Y además, como tercera pata para salir de la irrelevancia que algunos les acusan de tener. He hecho Ciudadanos y por eso... Felicita al señor Jiménez por su éxito. Se ha logrado eso. Desde luego es para ponerlo en la calle en Madrid. Sí, sí, eso es lo que ha hecho el señor Jiménez, efectivamente. No sé a qué se debe la ironía de Gabilondo. Quizás sea un mecanismo de defensa. Porque crecer un 4,4% se considera en política algo bueno. A no ser que Gabilondo quiera cuestionar a qué se debe ese crecimiento, si ha habido redistribución... En fin, eso sí tiene sentido. Pero criticarlo de por sí, no sé a qué se refiere. Por eso le tengo que interpelar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la candidata del Partido Popular, si lo que quiere es ese gobierno de éxito, ese gobierno del milagro, o lo que quiere es el gobierno del disparate con Vox, que es de lo que hemos venido a hablar aquí. Porque... Sí, enfrentándose Ciudadanos contra Vox, nunca contra el PP. Bueno, sí, también lo ha hecho. Pero digamos que su enemigo, el enemigo grande que le está quitando votos a Vox, a Ciudadanos, es precisamente Vox. Por eso, antes hemos visto en un vídeo anterior cómo mostraba un antifascismo Ciudadanos, aunque era un antifascismo muy relativo. También usted, señor Gabilondo, dice que no ha habido ayudas directas. Pues mire, hay una cosa en la Comunidad de Madrid que ha puesto en marcha la Consejería de Economía, que se llama el Plan Impulsa, otro que se llama el Plan Continúa. Se han establecido líneas directas de ayudas a la hostelería. Sí, también se han establecido créditos blandos. Se han dado ayudas directas de 3.200 euros por negocio a las empresas, pequeñas y medianas empresas, y autónomos. Así que infórmese mejor. Miren, Gabilondo e Iglesias. A mí me llama la atención, de verdad. Qué bonito, ahora va a criticar a ambos. Si gana este combate, ganará esa relevancia a la que aspira. A la familiaridad con la que ustedes se tratan, porque evidentemente, señor Gabilondo, usted quiere que sea el vicepresidente político de la Comunidad de Madrid. Ahí está. Entendamos. Ciudadanos, desde el centro, ataca al PSOE por su posible relación con Vox y ataca, perdón, Ciudadanos, desde el centro, ataca al PP por su posible relación con Vox, en la derecha, y ataca a la izquierda, al PSOE, por su posible relación con Podemos. Así que la centralidad la tiene muy clara Ciudadanos, esa es su gran baza, y la está ejercitando muy bien. Y usted quiere subir los impuestos, y es que, dice usted que la señora Calviño dice que no, pero es que la señora Montero, esta misma mañana le estaba yo en el Congreso de los Diputados, preguntando, y claramente decía que había que subir el impuesto de sucesiones y el impuesto de patrimonio. Señor Iglesias, que es doblar dos veces, grabar lo mismo. Cuando yo gano la riqueza, la grabo, y luego cuando compro un objeto, vuelvo a grabarlo con el impuesto de patrimonio. Y a usted eso le parece justo, y a usted eso le parece que es de un país civilizado. Muy bien, aquí el argumento neoliberal de Ciudadanos. El impuesto de patrimonio no tiene sentido, porque ya ha habido un impuesto previo y la adquisición de esa compra. Así que, la adquisición puede grabarse, la tenencia de patrimonio no debería grabarse. Un buen argumento neoliberal, a ver si alguien le responde, pero si no, tiene mucho sentido filosófico lo que ha dicho. Pues no, no es así. Ustedes van a subir los impuestos. ¿Qué haría Vox? Pues mire, Vox yo no sé qué haría, porque este es el programa de Vox. Es increíble, está atacando a todos los ciudadanos desde la centralidad. Me parece muy valiente, aunque quizás desesperado. En su lucha contra la irrelevancia, ha preferido atacar a todos. Esto es el programa de Vox para este partido, para estas elecciones. Bajar los impuestos, señor Valls. Este papel es el programa de Vox. Yo tengo 150 medidas en mi programa y tengo un acuerdo de gobierno de 155 puntos con la señora Díaz Ayuso, que está cumplido al 80%. Por eso se dan ustedes mociones de censura cuando están en el gobierno. Ustedes vienen con un papelito. Muy bien ahí Vox, con esa crítica, digamos, humorística. Es la que mejor sonríe. Rocío Monasterio, la verdad. Sonríe con mucha clase, me tiene enamorado. Y ya digo, esa sonrisa burlesca para criticar el supuesto entendimiento entre PP y Ciudadanos, que como sabemos, ha sido muy polémico y han roto gobiernos autonómicos. Que se dan automociones de censura, que ya es el colmo de lo que hemos visto en España. Hombre, señor Valls, que ya no va a engañar dos veces a sus votantes. ¿Sabe por qué vamos a bajar? Que no saben para qué le votan. Correcto. Está criticando, mediante esa sonrisa burlona y pícara, la falta de principios fuertes en Ciudadanos. Muy buena crítica de Vox. Punto. La tarifa del IRPF en la Comunidad de Madrid, en el tramo autonómico, porque está aquí, en este acuerdo de gobierno. Porque está aquí. Porque se pactó con el Partido Popular en el año 2019. Lo he dicho, además, que va a haber deducciones en la adquisición de la vivienda. Para que entre la izquierda en el gobierno, señor Valls. Primero no me interrumpa y segundo, proponga usted cosas más allá. Muy bien ahí el mundo, diciendo que se limita Vox a interrumpir y criticar, pero no a proponer. Estamos viendo un combate muy duro. Reducir el número de parlamentarios en la Asamblea Legislativa. No, ya sé que eso no le gusta. Efectivamente, esa propuesta es superficial. Una cosa muy sencillota. Ahí, sencillota. Pero mire, es que presupuestos ya teníamos. Ya lo sé. Presupuestos ya había. Ya teníamos los presupuestos de 22.000 millones de euros. Usted lo reconoció. Ya teníamos los presupuestos. Y en esos presupuestos había ayudas directas a los pequeños y medianos empresarios por importe de 1.000 millones de euros. No los vimos. Nos convocaron las elecciones en el mismo día la señora Díaz Ayuso porque quería gobernar con mayoría absoluta. Pero teníamos ya esos 1.000 millones de ayudas directas. ¿Y quién lo hizo? Pues la Consejería de Economía. Señora Monasterio. La mano está defendiendo a los ciudadanos que ellos sí tenían un buen entendimiento con el PP. O sea, que sí son de fiar. Aquí, esa es, aunque no sea difícil de, aunque no sea fácil de vislumbrar, lo que se están diciendo uno a otro es que ciudadanos es o no es fiable respecto al PP. Así que, Vox ataca a ciudadanos por eso. Vótenme a mí que yo sí soy fiel al PP. Y ciudadanos dice, no, no, nosotros siempre hemos sido fieles. Ahí está el debate. Los traidores a la patria que nos llama usted se negaban a dar más compensaciones a los ciudadanos. Muy bien ahí, diciendo a los ciudadanos mediante esa reducción del absurdo que ellos son tan patriotas como a Vox. A los hosteleros, a la industria, todo por qué no estaban dispuestos a reducir el gasto político porque no querían perder un diputado y no querían perder una consejería. A la hostelería. Y con tal de no perderla son capaces de pactar con la izquierda como han hecho en España. Ay, Dios mío. Esos ciudadanos. Que llegamos a puerto, señora Monasterio, qué escándalo. Correcto. Es que Ciudadanos creo que es el mejor partido antifascista de España. Aunque no lo parezca, porque ya he dicho que en un vídeo anterior que mostraban un antifascismo moderado. Pero es el único partido que le puede quitar votos a Vox. Porque mediante la reducción del absurdo, Vox critica a Ciudadanos acercarse a la izquierda, al PSOE, lo cual ya les parece a Vox casi una afrenta. Pero Ciudadanos reclama que eso es llegar a acuerdos, que eso es la verdadera política, los pactos y no las ideologías, como ellos reclaman. Así que, ya sé, esta es la conclusión extraña. El mejor partido antifascista de España es Ciudadanos. En términos prácticos, el que más consigue quitar votos a Vox. ¡Qué escándalo! El centro político llega a acuerdos. No como ustedes, con los cuales es imposible, absolutamente negociar nada. Muy bien. Está Ciudadanos ganando a Vox. Y además creo que le va a ganar votos. O sea que, le ha servido mucho este debate. ...de la Comunidad de Madrid amenazando con que entre la izquierda porque ustedes han traicionado a sus votantes. Vaya, por Dios. No estaríamos en elecciones... Yo, mire, llevo 30 años sirviendo a España como abogado del Estado. No me vuelva a llamar traidor. Muy bien. Reclamando su profesionalismo. Algo que ya había hecho antes la representante de Más Madrid, Mónica García, porque era médica. Y ahora este hombre, de un gran nivel administrativo, abogado del Estado, se reclama más patriota que Vox. Porque el patriotismo no es tanto una voluntad o un sentimiento, sino un acto de servicio. antes de saber esto lo he comunicado y ahora me reafirmo. El mejor partido antifascista de España, aunque no lo parezca, es Ciudadanos. No me vuelva a llamar traidor. Que vuelva usted como abogado del Estado que lo va a hacer muy bien. Usted nunca ha trabajado para lo público. Así que por... Ahí está lo que decía. Yo a veces me adelanto a los acontecimientos. Cree Ciudadanos que el nacionalismo es el servicio público. Así que muy buen antídoto contra Vox. Soy la única candidata aquí que ha trabajado 20 años en la empresa privada. Ninguno de los que hay aquí tienen, han cotizado 20 años a la seguridad social. Hombre, no. Isabel... Ahí está la vertiente liberal de Vox. Consideran un logro haber trabajado en la empresa privada. A la cual aman. No critican ni un ápice. ¿Qué haces ahí? Se está diciendo que no... En la empresa privada ninguno. Hemos cotizado. En la empresa privada en la universidad. Ese señor ha trabajado en la universidad. Esta señora es el misterio. Ninguno. Es que se llama Monasterio de verdad. Claro. Aquí Ciudadanos acercándose por primera vez más a Podemos que a Vox. Bueno, quizás el tema de la universidad se refería a Gabilondo. O sea, también Pablo Iglesias trabajó en la universidad. Vale, lo retiro. Creo que Ciudadanos estaba dirigiéndose al PSOE. Acercándose más al PSOE que a Vox. Eso sí lo entiendo. Diciendo que Ángel Gabilondo había trabajado en la universidad. Y Mónica García en la sanidad. Usted dice unas cosas. Usted dice unas cosas. Yo digo que usted ha traicionado a sus votantes con lo cual no tiene ninguna credibilidad. Ya lo verá usted el día 4 de mayo. Ya lo verá usted el día 4 de mayo lo que dicen mis votantes. Muy bien ahí esa amenaza democrática que es la única amenaza posible en un debate. Conseguir la razón mediante el voto. Bueno, me ha encantado este combate entre Vox y Ciudadanos y como ya he dicho varias veces ha vencido Ciudadanos. Decía Isabel Díaz Ayuso estaba yo diciendo que no con la cabeza cuando Almundo Bala ha dicho que ya estaban los presupuestos. No, sobre todo lo que digo es que no hay una cuestión de milagros. Es que si la economía en Madrid ha resistido mejor que en el conjunto de España no es gracias ni al Partido Popular ni a Ciudadanos sino a las políticas liberales que se llevan aplicando más de 16 años que han conseguido. Muy bien. Aquí apelando a la tradición que parece neutral también está defendiendo al PP aunque no lo parezca porque es el dueño de esa tradición ya que ha estado todo ese tiempo al poder. Bajar los impuestos consecutivamente en este tiempo y que estas recetas ya venían de antes y esto es porque nosotros confiamos en... Claro, aquí le desacredita a Ciudadanos diciendo que esas recetas políticas económicas ya venían de antes no se han inventado por los ciudadanos. La colaboración público-privada en las personas que vienen a emprender a Madrid en los estudiantes y en los ciudadanos de todos los rincones del mundo que vienen a vivir a la madrileña porque siempre lo digo si es madrileño de Venezuela madrileño de Córdoba o madrileño del País Vasco y se viene aquí a emprender en libertad y gracias a esas recetas económicas que nos hemos dado en la comunidad Lo está diciendo claramente la identidad de Madrid es el liberalismo es emprender. Madrid 16 años bajando impuestos pero 25 años sobre todo dando estabilidad jurídica y apostando por todos ellos. ¿Y qué vamos a hacer a partir de ahora? Pues una rebaja histórica del IRPF que llevaba en mi programa electoral en el año 2019 y que volveré ahora a ejecutar porque ahora lo que quiero es gobernar con libertad con las manos libres para poder ejecutar mi programa y sí poder tener pronto unos presupuestos. Yo agradezco el trabajo de mis consejeros de Ciudadanos en esta... Uf, que quiere tener... Está negando a Ciudadanos diciendo que agradece en pasado lo que ocurrió pero que a futuro prefiere gobernar a solas. ...la legislatura y es más siempre lo he dicho lo he sabido muy buenos y me gustaría contar con ellos pero sobre todo lo más importante es que la autopista para el emprendimiento y para el empleo en el motor económico de España lo ha puesto siempre el Partido Popular que pasamos de ser la cuarta economía del país a ser la primera y esta política de bajos impuestos se ha permitido que por ejemplo en el tramo del IRPF recaudemos incluso mil millones más de euros que en Cataluña y también lo que vamos a hacer es una ley de mercado... es que no estaba atendiendo mucho creo que se ha referido a que la bajada de impuestos logra más recaudación porque nadie escapa sino que acude a ese paraíso fiscal así que a cada persona se le cobra menos pero como hay más personas se acaba ingresando más la comunidad pero la aplicaremos ya en esta legislatura que es lo que permite que los empresarios de todo el país puedan venir a emprender a Madrid sin tener que estar soportando trabajas burocráticas las vamos a eliminar vamos a ayudar sobre todo a esas personas que quieren contratar hipotecarse y que tienen proyectos y ese es el modelo liberal que hemos puesto sobre la mesa y sí el problema claro que es Pedro Sánchez porque tenemos un presidente del gobierno ausente en los principales problemas que siempre va contra Madrid cuyos ministros están todos los días en todos los medios y en todas las ruedas de prevencia atacándome personalmente Bien, aquí está justificando que no es que ella hiciese política estatal a atacar al gobierno sino al revés que el gobierno hace política autonómica atacándola a ella algo así y también al gobierno de Madrid que no ayudan y que todas las ayudas que dicen luego no han llegado no es cierto en Madrid sí que ha habido ayudas directas a la hostelería están mintiendo y ahí sí que creo que es un éxito de gobierno compartido esto es que es un debate de informaciones el cual yo no puedo dilucidar quizás sea un debate terminológico sobre si han habido o no ayudas o si merecen o no ese nombre pero por lo menos aquí sabiendo las dudas que se genera Ayuso reclama la ayuda de Ciudadanos diciendo que aquellas ayudas fueron mérito de ambos antes había dicho que la política económica en general no era mérito de Ciudadanos sino de la tradición del PP ahora dice que estas ayudas sí que son mérito de ambos o sea busca ayuda de su antiguo compañero político porque la necesita precisamente estos 180 millones en ayudas 180 millones 150 directas que también ha ido para esa hostelería que me he negado a cerrar en rotundo en soledad gracias a esas ayudas que sí que han ya digo es un debate de informaciones en el cual nada puedo decir yo solo puedo dilucidar argumentaciones no informaciones y que las que no han venido son las del gobierno de España y quien contrata en Madrid lo sabe han permitido que podamos ahora mismo tirar del resto del empleo y que España no entrara en recesión no solamente Madrid es la mejor comunidad internamente sino que además arrastra al resto de España a la calidad económica aquí está demostrando justamente lo que quería negar Ayuso que ella no pretende hacer política estatal lo que acaba de hacer diciendo que Madrid tira del resto de España más cifras de la comunidad de Madrid y sí orgullosos de liderar la primera economía de España y de hacerlo al servicio de todos los ciudadanos siendo los que más aportamos por cierto la caja común porque Madrid es España y es nuestra obligación como usted cierra el bloque le vamos a dejar cuidado con esa afirmación porque se pueden malinterpretar yo siempre he dicho que ante la pregunta Cataluña es España cabe la contrapregunta España es Madrid y parece ser que es lo que está defendiendo Ayuso así que mucho cuidado porque ese nacionalismo madrileño es precisamente lo que excluye al resto de identidades ese minuto para otra intervención más Madrid quizás por eso la confusión que tiene Ayuso entre la política autonómica y nacional para ella estar muy unidas porque España es Madrid todavía no ha intervenido si la receta del partido popular de todos estos años ha sido muy fácil es pelotazos urbanísticos sangría barata degradación y descapitalización de sus servicios públicos o sea recortes de lo público mientras se hace privatización de la sanidad creo que ha dicho no turismo y urbanización y vivienda de lujo no sencillamente construcción de vivienda quizás para la clase alta o para ese turismo o esos extranjeros pudientes que vienen aquí a vivir o sencillamente pelotazo urbanístico aunque sea para la clase media que hubo una burbuja se refiere y ese programa que todo el mundo conoce como apadrina un millonario mire a eso me refería política para la clase alta la industria en la comunidad de Madrid es del 8% cuando en Europa está en un 20% cuando estábamos hablando de las vacunas solo teníamos una certeza cuando no teníamos las vacunas las vacunas seguro que no iban a salir de sus proyectos de I+, D+, I segurísimo que no iban a salir de la comunidad de Madrid porque es que estamos a años luz de Europa somos la región 149 de las 238 regiones de Europa en el índice de innovación estamos a años luz señor Ayuso y claro bien o sea que se cuida la clase alta pero no a la ciencia también tenemos una receta revolucionaria para los impuestos que es no robarlos y no despilfarrarlos cuidado aquí hay una gran diferenciación con respecto a Podemos a que ellos pedían una fiscalidad progresiva de manera clara mientras que lo que desea hacer más Madrid es sencillamente utilizarlos mejor por tanto rechazan ese izquierdismo fiscal con esa receta seguro que la comunidad de Madrid tiene muchísimos más proyectos como los que usted nos ha contado que nos lleva con esto es muy potente está acercándose más Madrid al PSOE en el sentido de no subir impuestos alejándose de Podemos ya digo una izquierda simpática que no desea conflicto eso es más Madrid dando dos años pero que oye que nunca se ponen nunca se ponen en marcha a lo largo de estos últimos 15 años según su propio consejero de Hacienda el señor Laschetti la comunidad de Madrid ha dejado de ingresar 48.000 millones esto significa que ha dejado de tener 48.000 millones en servicios públicos esto significa que hemos afrontado la crisis y la vamos a seguir afrontando con la casa de paja en vez de con la casa de piedra y no nos engañe con que ustedes van a bajar los impuestos no nos engañen miren esto es los beneficiarios de los impuestos igual no lo ven desde sus casas ¿por qué? porque es que la rayita es tan pequeña tan pequeña que es de un 0,8% de los beneficiarios de sus bajadas de impuestos ustedes tienen el programa ah muy bien está criticando o sea no ha propuesto una fiscalidad progresiva esta persona Mónica García pero sí que está es decir no propone nada en términos positivos pero sí que critica en lo negativo y es que la fiscalidad regresiva de Díaz Ayuso solamente afecta al 1% de la población por tanto el orgullo que tienen de bajar impuestos es falso solamente lo bajan en la clase alta no en la clase baja así que ya digo en términos de fiscalidad no han hecho una defensa férrea desde Más Madrid sino una mera mención y para lo único que podían hacer en términos de fiscalidad para llamar la atención dado que no los van a bajar como podemos solamente podían indicar que la supuesta bajada que reclama Ayuso es falsa porque no afecta a la población más que al 1% de ella apadrina un millonario y lo que ustedes quieren al rebajar impuestos en plena crisis es pincharnos el flotador y es que lo dice lo siento mucho lo dice el Fondo Monetario Internacional lo dice la OCDE lo dice el señor Draghi lo dice todo el mundo para reconstruir la Comunidad de Madrid para reconstruir el mundo tienen que poner más los que más tienen señor Ayuso usted ha sido la presidenta ni ni salud ni economía los datos de la salud ya se los hemos dado pero es que el paro ha aumentado el doble ustedes son una de las que más ha caído en el PIB mire este es el paro este es el paro en el último año en España y este es el paro en Madrid señor Ayuso es que eso es mentira no esto es verdad 22% frente al 11% es que eso es mentira es que la única comunidad que está creando empleo es Madrid ahora mismo los datos son muy tozudos yo soy muy científico sí, como siempre como siempre la disputa de informaciones pero en este caso no hace falta ambas tienen razón solo que se le deciden a cosas distintas dice en términos estáticos que dice más Madrid que actualmente la Comunidad de Madrid tiene un 22% de paro mayor que la media española del 11% mientras que en términos dinámicos dice la presidenta Ayuso que actualmente quizás último mes está creando más empleo Madrid que el resto de España es que son compatibles dado que la Comunidad de Madrid tiene mucho más paro era más fácil crear empleo que el resto en fin es un diálogo estúpido porque ambas tienen razón solo que no están hablando exactamente de lo mismo pero bueno lo que quiere hacer Ayuso es tapar la información más relevante que es la de Más Madrid y es que sí actualmente tiene más paro la Comunidad madrileña que el resto de España aunque evidentemente lo esté creando más empleo es trivial cuando tienes más paro es más fácil crear empleo mentira es que la única comunidad que está creando empleo es Madrid los datos son muy tozudos yo soy muy científica y muy bien que diga Mónica García yo soy muy científica como digo siempre expandiendo su condición de médica al resto de temas políticos por ejemplo la economía no había que elegir no había que elegir había que ayudar a la economía mientras sacábamos a la salud de las UCI ¿cuál es la fuente de ese gráfico? INE Ministerio de Podemos y de Más Madrid ¿cuál es el ministerio? bueno hay Ayuso criticando la supuesta objetividad de los órganos estadísticos españoles aludiendo a que el gobierno está manejado por Podemos y PSOE lo cual es un ataque a la propia democracia española pero tiene sentido que ella lo crea porque como liberal ella de vez en cuando ha dado la sensación de que cree tanto la propiedad que cualquiera que defiende una institución se quiere apropiar de ella esa es la mentalidad liberal aplicada a la política si un partido llega a un ministerio probablemente será porque quiere apropiarse de ese ministerio a su favor no desde una mentalidad no liberal se llega a un ministerio sencillamente para ejecutar políticas concretas referentes a la ideología pero respetando la institución democrática sería el refrán repito de cree el ladrón que todos son de su condición por tanto parece ser que ese liberalismo malentendido de Ayuso la lleva a esta persona a la presidenta a generar acusaciones tan graves como esa como que hay partidos capaces de corromper las instituciones por fines partidistas en fin ¿qué fuentes? ¿qué fuentes es esa? es que no es cierto es que la única comunidad es que es cierto pero independientemente es que es una de las que se están creando los estamos creando nosotros es compatible Díaz Ayuso que en el último mes por ejemplo la comunidad de Madrid genere más empleo pero que actualmente el último día tenga más paro que las demás es que es compatible porque tiene un 26% de paro y está reduciendo cada mes un 1% de ese paro pero aún tiene más que el de España que está a 11% ya está es así de simple me he inventado las cifras pero son un ejemplo para que se entienda salud ni economía ustedes no han hecho nada el único milagro económico que hemos visto en las UCIs el único milagro de la señora que sí sabe mucho de todo de economía y de cobrar por doble en la Asamblea de Madrid y en su puesto de trabajo bien argumentos bueno ataques personales de doble cobro pero ha estado muy bien lo que antes defendía Mónica que ella es médica y por tanto científicamente preparada para defender argumentos económicos y sin embargo eso lo ridiculiza la presidenta Ayuso no caiga tan bajo señor Ayuso no caiga tan bajo de verdad que usted se presenta presidenta hombre suba un poquito el nivel de verdad esa es la diferencia desde la ideología centroizquierdista socialdemócrata de Más Madrid se dice que las personas deben esforzarse por dignificar la democracia liberal en la que estamos sin embargo Ayuso decía que o sea intentando Más Madrid ir a favor de la democracia liberal sin embargo Ayuso hacia lo contrario criticar que posiblemente PSOE y Podemos desde el ministerio están degradando la democracia liberal mediante el uso corrupto de las instituciones para dar datos falsos es la diferencia entre ambas ideologías una quiere servicio público mientras que otra quiere apropiarse del poder pero no se puede meter con los gráficos y sobre todo no tener una fuente a la que agarrarse para demostrar algo que es absolutamente incierto ahora mismo ha crecido el ministerio de trabajo ha crecido en el último trimestre un 4,4 el producto interior bruto en la comunidad de Madrid es que es la única comunidad que ahora mismo está creando empleo y que está liderando esto pero si está en la media de España lo que pasa es ¿dónde está el milagro económico? que también hemos sacrificado la salud hemos sacrificado la salud para tener un milagro económico cuéntenos dónde está el milagro económico no diga otra vez que hay que seguir bien ahora dice más Madrid que sí está creciendo la comunidad pero a la media española por tanto no es especial matando a la gente de hambre por la salud porque no es mentira no se puede enfrentar la salud y la economía y hemos demostrado que son compatibles todavía no ha pedido disculpas por lo de la cola del hambre no sé si las va a pedir es que yo no lo he dicho así y ya lo he demostrado y yo quiero estar con las personas que no quiero que lleven a la cola del hambre sus políticas pero es que ¿an razones sus políticas las que le han llevado a la cola del hambre la comunidad de Madrid claro la comunidad de Madrid actual ha provocado la cola de hambre actual sin embargo se escapa de ese argumento Ayuso diciendo que algo abstracto que quizá quiere decir que las políticas futuras de más Madrid hipotéticas crearían todavía más colas del hambre pero eso no no está resolviendo el problema actual al transportista al taxista al comerciante yo defiendo a toda esa gente que levanta la comunidad de Madrid les encanta multiplicar la pobreza para luego poner la lupa y la pancarta pero no saben cómo crear el empleo para que la gente se haga de ahí es cierto Ayuso está criticando un futuro todavía inexistente para desviar la atención sobre el presente actual sobre el presente indudable es que si me interrumpe así que muy flojo aquí ha vencido este combate Mónica García sin duda si interrumpo no vamos a llegar a ningún lado turno de Pablo Iglesias sí señora en fin aquí Ayuso ha perdido un combate que le ha salido mal Ayuso yo no le he traído gráficos de colores es cierto Podemos se ha reducido a comentar los datos oralmente nunca mediante gráficos le he estado escuchando atentamente lo que usted decía usted ha dicho los datos económicos de Madrid son mejores que los del resto de España empiezo citando las fuentes que usted pedía Instituto Nacional de Estadística dependiente del partido bolchevique Ministerio de Seguridad Social controlado por la Venezuela bolivariana y de nuevo Instituto Nacional de Estadística dice el INE que la caída del PIB ha sido del 10,3% dice el Ministerio de Seguridad Social que la caída de afiliados en la Seguridad Social entre febrero de 2020 y febrero de 2021 ha sido del 2,1% claro esto también es que depende del tramo que se esté valorando es compatible que según Pablo Iglesias el último año haya bajado el PIB un 10% pero que según Ayuso los últimos tres meses haya subido un 4% es compatible es una guerra de cifras sin sentido el índice de producción industrial que mide la productividad cayó un 6,5% entre enero de 2020 y enero de 2021 yo respeto su opinión pero usted ha dicho la palabra cifra sin dar ni un solo dato y estos son datos de instituciones oficiales sin gráficos de colores que revelan que la política del mascarillas fuera todo abierto no ha servido ni siquiera para que los datos económicos de la Comunidad de Madrid sean mejores que el resto permítanme una reflexión esta pandemia ha dado una lección y es que cuando las cosas se ponen difíciles lo público no se puede poner de perfil nosotros hemos gestionado desde el bien generaliza Pablo Iglesias lo público no solamente desde esta particularidad pandémica sino que esto significa que en general también es lo público necesario el Ministerio de Trabajo nada más y nada menos que el mecanismo que ha servido para que medio millón de empresas sigan abiertas y para que 3,4 millones de trabajadores no perdieran su empleo y además hemos gestionado un escudo social sin precedentes que ha impedido desahucios y que ha impedido cortes de suministros pero con eso no basta lo que hace falta es un Estado emprendedor y por eso traemos propuestas concretas la primera una bien parece una síntesis muy original el Estado emprendedor es decir que no solamente se debe hacer gasto público como caridad o como respuesta momentánea sino que hay una propuesta novedosa vamos a ver a qué se refiere con el Estado emprendedor quizás se refiere a reindustrializar o investigar empresa pública de participaciones industriales como esto es industrialización pública eso es lo que llama Pablo Iglesias Estado emprendedor que puede que sea una reinterpretación terminológica de un Estado socialista o Estado intervencionista la SEPI en la Comunidad de Madrid que sirva para ayudar a la pequeña y a la mediana empresa para sacar adelante sus negocios y una banca pública ah pues ahí tiene sentido ya lo de emprendedor es un Estado que no solamente participa de empresas o interviene en ellas sino que además ofrece créditos o ayudas a la empresa privada y todo esto también desde una banca pública que sería la gran novedad económica del partido Podemos el único que la defiende para asegurar que el crédito le llega ahí está un Estado emprendedor es decir Pablo Iglesias si defiende a la pequeña y mediana empresa en sus inversiones pero solamente desde el matiz de un Estado o de una empresa pública que las financia así que es una síntesis entre lo público y lo privado pero dando primacía a lo público o sea es una victoria de lo público sobre lo privado para entendernos De nuevo esta mujer es repetitiva y lo que está diciendo es que el enemigo de la sociedad no son los grandes empresarios ni los trabajadores ni los autónomos el enemigo de la sociedad es la política que gasta demasiado o que no entiende los problemas o que es superflua en fin es una política antipolítica eso es lo que es Vox ¿no les parece bien nuestras propuestas de la mitad de los diputados de 136 a la mitad? Es más útil en todo caso bajar el salario bajar el número de diputados lo que hace es que las cuestiones sean menos profundas que se puedan debatir menos temas y en menor profundidad así que creo que bajar el salario sería más entendible aunque lo cierto es que también es un trabajo muy difícil que en el capitalismo actual para dignificarse es mediante el sueldo así que en fin es un debate largo que se convierte en demagógico según lo plantea Vox ¿Parece bien reducir el número de consejerías de 13 a 7? lo mismo evidentemente si se reduce el número de consejerías sencillamente el Estado en este caso la comunidad tiene menos temas que tratar y con menor profundidad así que quiere decir con esto que no es una propuesta neutral sino una propuesta liberal antiestatal señor Iglesias con esto van a tener recursos Vox propone acabar con el despilfarro para tener recursos para compensar a todos aquellos que se les ha obligado a cerrar a todos aquellos que no han podido trabajar a los hosteleros a los talleres a los autónomos a los eso es políticos elitistas contra unos trabajadores que tienen un sentido común superior a los anteriores es lo que Vox quiere defender a los trabajadores pero no contra los empresarios sino contra los políticos esa es la idea el ocio nocturno a los hoteleros para eso es para lo que necesitamos incluso ayuda al ocio nocturno intentando confundir a la juventud la juventud que se va de fiesta debe votar a Vox porque Vox defiende la fiesta los recursos ahora y parece que nuestros políticos no están dispuestos a hacer esto aquí hay que elegir entre toque de queda o libertad y ahora mismo el toque de queda a las 11 nos cuesta a los hosteleros dos millones cada día yo creo que ha llegado la hora de levantar todas las restricciones de dejarse a la gente ganar el pan ahí está defendemos la fiesta porque genera trabajo y no nos importan las medidas sanitarias así que todo aquel madrileño festero ya sea porque da la fiesta como hostelero o la recibe debe votar a Vox ese es el punto culminante de su economía es viva la fiesta Mónica García es la que más tiempo restante le queda estamos ahora en una oportunidad porque ahora van a venir fondos europeos tenemos una oportunidad de reconstruir nuestra comunidad como la ha reconstruido como nos han ofrecido el Partido Popular a base de resucitar esos proyectos megalómanos de la señora Esperanza Aguirre o de realmente reconstruir nuestra comunidad hacia un futuro verde hacia la economía verde hacia empleos verdes muy bien el elitismo del PP contra el ecologismo de más Madrid como digo no es una izquierda dura que trate el conflicto trabajador-empresario sino que trata otros conflictos secundarios como el ecologista ya digo una izquierda simpática no conflictiva nosotros calculamos que se pueden conseguir entre 100.000 y 140.000 empleos si andamos el camino de la transición ecológica si andamos el camino de Europa si andamos además el camino del cuidado del planeta y esta es un ecologismo economicista porque ese ecologismo va a traer mejoras económicas y laborales depende que además en todo este debate no haya salido en ningún momento el clima nosotros proponemos tres proyectos mire es normal que más país se apropie del ecologismo creo que siempre lo han hecho y además así se diferencian del pasotismo supuesto del PSOE y de lo conflictivo de Podemos así que son la izquierda simpática un plan va a salir el sol para llenar todos los tejados de placas fotovoltaicas muy bien en vez de lo que haría Podemos que es nacionalizar o intervenir empresas energéticas la respuesta imaginativa de perdón la respuesta imaginativa de Más Madrid es colocar privadamente o ayudar a ello placas fotovoltaicas ese ejemplo es perfecto no deseamos atacar a la gran empresa directamente sino buscar alternativas es exactamente lo que es Más País bien seguimos un plan madre de rehabilitación de viviendas que podría dar 80.000 bien ahora sí volvemos un plan madre de rehabilitación de viviendas que podría dar 80.000 trabajos y construir un cinturón industrial verde tanto en el sur como en el corredor de Henares esa placa fotovoltaica de nuevo todos son propuestas ecologistas que se produzca en Madrid ese coche eléctrico que se produzca en Madrid e insisto es que el partido popular ahora mismo lo único que nos está ofreciendo es pelotazos urbanísticos los mismos por cierto que la señora Aguirre y ya para terminar a la señora Monasterio le digo o sea que todo su plan económico es disminuir los diputados de la consejería para educación correcto buena crítica de más Madrid no es una propuesta económica la disminución sí es una propuesta presupuestaria pero poco más para sanidad para emergencia social para hacer vivienda a la consejería de educación con eso me conformo no llegamos sí es sencillamente una falsedad cuantitativa reduciendo el salario o la cantidad de diputados no se logra una disminución no se logra unos ingresos nuevos o un cambio de presupuesto tan grande como para abarcar la sanidad mira lo que no necesitamos a los diputados de Vox no necesitamos ni a los diputados de Vox ni a usted en la consejería de educación con eso ya me conformo en estas condiciones señor Val pues tiene razón más Madrid la propuesta de Vox es muy limitada quizás se deba como decía su indefinición económica a que poseen dos almas una franquista de centralización y otra liberal de disminución del estado por eso es difícil para Vox tener una propuesta económica clara pues a ver estamos hablando queremos hablar de impuestos pues mire lo que sucede en relación con los impuestos es que nosotros proponemos por ejemplo que se baje el IVA del deporte que lo subió el partido popular o que se baje el IVA de las peluquerías que subió el partido popular del 8 al 20 de nuevo deporte y peluquerías ciudadanos encontrando argumentos simples no sistémicos para llamar la atención del ciudadano o para dar la impresión de que son muy técnicos 21% pero es que además nosotros le tendimos la mano al partido socialista y entendamos que el IVA del deporte y de la peluquería no son sistémicos podrán ser ejemplos pero no son propuestas sistémicas para poder negociar los presupuestos generales del estado de España y ahí lo que conseguimos fue que no subiera tampoco los impuestos en relación con la enseñanza concertada y en relación con la sanidad privada ahora sí defender la educación concertada y la sanidad privada como necesarias si es de centro el que intenta tender puentes es ciudadanos pero los demás son intransigentes y se van con partidos extremistas como supuestamente es Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu le quiero preguntar al señor Gabilondo ¿qué pasará el año que viene cuando el gobierno de España tenga que volver a contar con Esquerra y con Bildu para poder aprobar estos presupuestos y le llame el señor Sánchez y le diga si usted que no lo va a ser es presidente de la Comunidad de Madrid le diga oiga mire que es que tiene que subirme los impuestos porque me lo pide Esquerra Republicana de Cataluña porque Madrid es un paraíso fiscal porque esto es así además de sentirse el partido más pactista de todos por estar en el centro es un ataque a lo que antes le recriminaba Vox no es que Ciudadanos se venda a la izquierda no, no es que la izquierda no acepta a Ciudadanos ellos sí querrían llevar a la izquierda al PSOE me refiero a una senda de moderación pero el PSOE no accede así que Ciudadanos no se vende al PSOE como pretendía Vox sino al revés intenta centralizarlo o centrarlo es que el señor García Paje o el señor Lambán dijeron que preferían los presupuestos con Ciudadanos y usted no dijo nada es cierto son dos líderes autonómicos que son más de centro dentro del PSOE entre el centro y de centro izquierda esos dos políticos autonómicos efectivamente están más cerca de Ciudadanos que de Podemos o incluso que de más país señor Gabilondo por alusiones directas yo creo que es un buen parlamentario español y yo creo que todos nosotros también del parlamento español y que este debate allí lo debe hacer con toda pasión como está haciendo Laura pero si hablamos un poquito de Madrid igual nos viene bien yo estoy efectivamente hablar de Cataluña y de Extremadura y Castilla-La Mancha que son los dos gobernantes del PSOE a los que ha aludido no entra dentro de este debate así que buena manera de quitarse de encima ese argumento por parte de Gabilondo señalando que se ha acabado aunque por supuesto es falaz si debería haber recriminado o contestado a esa propuesta de gobierno entre Ciudadanos y PSOE ya esta historia y que lo que hay que hacer es encontrar los caminos para la recomposición reconstrucción de Madrid y hay proyectos como la incorporación de más de mil nuevos investigadores o hacer un proyecto de un hub de ciencia y salud hay que hacer un plan de choque de empleo juvenil y un plan de choque de empleo femenino y ayudas directas que no se ha dado ni una y cualquier otra cosa que se diga no es así lo que se ha tenemos que hacer es dar mil trescientos millones de ayudas a empresas que dotaremos nosotros desde luego también a los pymes también a los autónomos también a las familias y lo que quiero poder decir termine 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 el argumento termine el argumento bueno lo que quiero creo poder decir es que no podemos ahora estar hablando permanentemente porque hayan venido diputados a los que queremos muchísimo del parlamento de España a traer los asuntos aquí sin abordar directamente los problemas muy bien los madrileños dan la bienvenida a los externos pero quieren tratar temas madrileños buen argumento excluyente para no tratar esos temas que proponía Ciudadanos se ha terminado el tiempo Mónica García y terminará el Partido Popular este pie gracias sobre economía yo quiero aprovechar este tiempo para plantear dos reformas que necesitamos una ley de cambio climático bastante más ambiciosa de la que se ha hecho en el gobierno central de nuevo un ecologismo y en esto sí que son más extremos que PSOE y Podemos Más Madrid solamente es extremo en lo verde lo tienen como su bandera nueva visión que nos llevaría a tener emisiones nulas 10 años antes de lo que ha planteado la ley estatal en el 2040 y efectivamente un pacto por la ciencia que lleguemos al 2% en el 2023 y al 3% en el 2030 y por supuesto bien es una manera de diferenciarse ecologismo y cientificismo hacer combatir la precariedad para ofrecerles a los jóvenes algo más que vivienda por las nubes y que salarios por los suelos y luchar contra la precariedad juvenil de nuevo izquierda simpática no han hablado de la clase obrera sino que les interesa la precariedad juvenil porque quizás ese sea su objetivo electoral termine el epígrafe Isabel Díaz Ayuso sí muchísimas gracias bueno nosotros llevamos mucho tiempo escuchando que Madrid además de una bomba bíblica hacía dumping fiscal que era un paraíso de ricos correcto buenos ataques por parte de la oposición es un desastre en cuanto al virus porque la pandemia se expande desde Madrid y también respecto a la fiscalidad porque no se ingresa todo lo que se debería buen ataque de la oposición lo cierto es que es una comunidad de emprendedores de gente pero claro Isabel Díaz Ayuso nombra los ataques pero no los desmonta de nuevo ese nominalismo del que ya hemos hablado en otros vídeos vive en el mundo de lo verbal Ayuso y no en el mundo real que madruga mucho que pelea mucho y que sigue pagando muchísimos impuestos y por eso las recetas que se han aplicado defensa parecido a Vox se defiende al trabajo al trabajador y al empresario a ambos a la vez y se defiende contra los políticos que quieren imponer los impuestos valga la redundancia así que el enemigo tanto del trabajador como del empresario no son ellos mismos recíprocamente sino los políticos de izquierdas que quieren poner impuestos esa sería un poco la ideología liberal del PP en cuanto a ese tema en la Comunidad de Madrid bajo mi partido el Partido Popular van a ser las que voy a seguir defendiendo y ahora mismo ni el gobierno de España compuesto por Pedro Sánchez y el que ha abandonado ha hecho nada por el estilo todo lo contrario han arruinado y desde luego a las familias cada vez les va peor la incencia acumulada y por supuesto la unidad de la sociedad no es trabajador o empresa no, es la familia y la familia merece que no les pongan impuestos así que vemos ahí esa parte conservadora fíjate la unión de las dos almas conservadora y liberal del PP debemos proteger a la familia tradicional para que no le pongan impuestos estos izquierdistas ya mejorando pero hay que recordar ayer fallecieron 19 personas pero cuando esto pase por supuesto que vamos a seguir ampliando las libertades y la movilidad porque me he comprometido con el sector privado que en Madrid recupere su vida a las 12 a la 1 de la mañana y cuanto más mejor porque tenemos que salir adelante con la clase que trabaja todos los días en Madrid cuidado defendemos al sector privado por encima del público pero después proteger a la clase que trabaja todos los días en Madrid de nuevo está defendiendo a la vez a trabajadores y empresarios en este caso no como Vox porque todos seamos españoles sino porque todos somos todos somos que decir ofertamos todos somos un servicio privado o sea el conflicto trabajador-empresa no existe sino que ambos a la vez dan fiesta o dan restaurantes dan servicios a la población así que lo importante lo que debe protegerse es la libertad de dar servicio a los demás o el consumidor eso es para el PP no existe el ciudadano sino que es el consumidor lo que debe protegerse pues antes de la convocatoria de elecciones el gobierno de la comunidad de Madrid estaba formado por el Partido Popular bien vamos a pausar bien parece ser que el siguiente bloque es el de gobernabilidad o coaliciones mire ya es tarde y los y los que nos están escuchando mañana se tendrán que levantar temprano para ir a trabajar y yo quiero ser en ese sentido aquí está eludiendo la pregunta apelando al trabajo muy claro las encuestas nos dicen claramente y con fortuna que el señor Gabilondo y el señor Iglesias no van a gobernar no van a sumar no se va a reeditar en la comunidad de Madrid esa fotocopia del gobierno de España que es auténticamente un desastre señor Gabilondo va a poder dormir tranquilo por las noches porque efectivamente Gabilondo ha rechazado a Podemos para la comunidad de Madrid y esto es lo que de manera muy sagaz esgrime Ciudadanos el señor Iglesias no va a ser vicepresidente y la cuestión es evidente es el dilema es si por ejemplo los madrileños quieren que la imagen de Madrid cuando vaya a negociar algo a Europa se lleve con la señora Monasterio que es anti-europea o que por el contrario se lleve muy bien atacando a todos a Podemos y también a Vox esa imagen con la sensatez de Ciudadanos en definitiva que los madrileños elijan si quieren un partido que promociona la ciencia o alguien que no cree en las vacunas alguien que protege el medio ambiente o alguien que niega el cambio climático alguien que tiene un modelo de familia o alguien que va a gobernar para todas las familias las monoparentales las parejas de hecho las LGTBI es evidente que hay que continuar con este gobierno preciosos ciudadanos europeísmo ecologismo libertad sexual se está contraponiendo a Vox porque como digo los votantes del PP que quieren escapar de ese partido corrupto buscan o Vox o Ciudadanos que son las dos novedades y cree Vox cree Podemos perdón cree Ciudadanos estoy cansado ya de tanto partido cree Ciudadanos que puede conseguir muchos votos de de Vox ya digo el mejor partido antifascista de España es Ciudadanos en términos prácticos señor Iglesias ¿aceptaría usted que Ciudadanos entrara en la ecuación con la izquierda si eso evita un gobierno de derecha en la Comunidad de Madrid? tengo aprecio por el señor Val pero creo que el hecho de que no haya dimitido como diputado en el Congreso revela que conoce la realidad y es que es perfectamente consciente de que su partido no va a obtener representación si no habría dimitido como hace cualquiera que se presenta a unas elecciones para un parlamento distinto golpe bajo la opción es evidente y a mí me han dicho muchas veces que era imposible a mí me dijeron que jamás habría un gobierno de coalición y ya está Podemos haciendo su táctica típica de proyectar al futuro lo que ocurrió en el pasado de unidas Podemos con el Partido Socialista y me dijeron que jamás yo podría ser vicepresidente de un gobierno con el Partido Socialista ahora van a repetir lo mismo pero no van a impedir que ocurra y nosotros vamos a aportar algo que ya todo el mundo nos reconoce firmeza si nosotros firmamos un programa de gobierno de izquierdas las firmas no se las lleva el viento eso se cumple y eso se cumple aunque haya que tener debates para que eso se cumpla pero todos los que dicen y todas las encuestas que dirán que lo que ocurrió en España que lo que ha ocurrido en tantos sitios en tantas comunidades autónomas no puede ocurrir aquí es que en realidad conocen los datos de verdad y saben que cada vez estamos más cerca volveremos a ganar y habrá un gobierno de coalición de izquierdas en Madrid cuando habla de firmeza primero está convirtiendo una debilidad en virtud cuando le dicen que es un intransigente y además está recriminando al resto de partidos que no tienen unos principios tan serios como los suyos así que muy bien elegida esa palabra y no recuerdo qué más quería comentar se me ha olvidado pero bueno más adelante veremos qué dice Podemos en el último minuto Mónica García ¿se sentaría a hablar con Ciudadanos en un gobierno en el que también estuviera Ciudadanos? Bueno nosotros le llevamos tendiendo la mano a Ciudadanos desde el principio de la legislatura correcto esa es la gran diferencia Podemos atacar Ciudadanos mientras que más Madrid siendo un Ciudadanos de centro izquierda no le parece mal quizás preferiría gobernar con PSOE y Ciudadanos que con PSOE y Podemos parece increíble pero es posible Había una alternativa en la Comunidad de Madrid una alternativa a un gobierno o sea una alternativa que creara un gobierno decente y que dejara de darle oxígeno a la ultraderecha y a la corrupción y nosotros lo tenemos claro nosotros lo hemos dicho desde el principio nosotros apostamos por un modelo como el Pacto del Botánico porque creemos que necesitamos ahora mismo oxígeno en nuestras instituciones necesitamos que después de 26 años El Pacto del Botánico aquí en Valencia es PSOE Podemos y Compromís en el caso madrileño ese Compromís es más Madrid así que está rechazando a Ciudadanos del gobierno del Partido Popular del daño que se le ha hecho a nuestras instituciones públicas del daño que se le ha hecho a la propia política y encima de la mano de los negacionistas de los racistas y de los xenófobos creo que la Comunidad de Madrid necesita una oportunidad y estamos abiertos hablar con todo aquel que quiera un gobierno decente Bien, o sea que parecía que abría la puerta pero es solamente en términos metodológicos quiero decir prefieren un gobierno con PSOE y Podemos pero la distinción con respecto a Podemos es que ellos sí están dispuestos a hablar con todos aunque no llevan ningún sitio sencillamente a hablar o sea el diálogo como fin por sí mismo no solo un medio y quién sabe si en el fondo están dejando la puerta abierta a introducir a Ciudadanos nunca sabremos o quizás un gobierno PSOE más país con apoyos puntuales con Podemos o con Ciudadanos Por supuesto hace unas semanas que entraría en el gobierno de la Comunidad En todo caso flexibilidad de más país Unidad de Madrid o no entrar A ver qué dice Vox Si el PP les necesita Mire, nosotros tenemos la buena costumbre de antes de tener los votos no repartirnos los cargos como hacen otros y creo que esto es lo que tenemos que hacer si respetamos a los madrileños Muy bien evitando la pregunta apelando a un respeto hacia el votante También tenemos claro que nosotros lo que venimos a defender valores y es que todos los españoles somos iguales da igual nuestra raza nuestra religión y nuestra orientación sexual Esto es para contestar al señor Valls Claro Dice Podemos Pablo Iglesias que si el representante negro de Podemos al que han querido deportar también merece esa dignidad de españolía Y también tenemos claro que los votos de Vox van a ser la clave para frenar que entre la izquierda en Madrid Vamos a ser la clave Bien pues lo que dicen de que se retroalimentan es cierto Podemos y Vox Ambos prohíben la participación del otro Vamos a evitar que entre la izquierda y la clave para que se gobierne cediendo o arrodillándose a las políticas de la izquierda que tanto daño han hecho ya en el gobierno de la nación Nosotros si ganamos aceptaremos los votos de aquellos que frenen a la izquierda y si alguien necesita nuestros votos los daremos para frenar a la izquierda y para que el gobierno deje de hacer las políticas de claudicación ante las políticas de la izquierda ante los dogmas y la ideología de la izquierda No sé cuál es la diferencia con Ciudadanos quizás que Vox no desean dar al gobierno quizás tienen miedo prefieren mantenerse en la posición para crecer más y solamente darán apoyo para evitar la entrada de la izquierda Extraño yo creo que Vox podría haber sido más ambicioso y decir que ellos aspiran a gobernar para diferenciarse así no para acaparar así la supuesta pretensión de Ciudadanos me ha sorprendido esta humildad electoral de Vox Correcto Ante una moción de censura prefirió elecciones la presidenta Sí A todos los impedimentos legales que me han intentado poner torticeramente lo hagan y quiero gobernar con libertad y quiero echarme a las espaldas otros dos años de gestión en la Comunidad de Madrid hemos vivido los momentos más difíciles y sí en completa soledad porque solo hemos recibido ataques y muy poca ayuda pero tenemos las recetas para la recuperación económica tenemos a los mejores gestores gestores que han estado al frente de las situaciones más difíciles que uno pudiera imaginar por eso yo ahora quiero un gobierno austero más reducido que podamos con 10 consejerías y sabiendo exactamente quién va a estar Muy bien esto que pedía Vox reducir consejerías al frente de cada cosa alcanzar esa recuperación tan ansiada por todos los madrileños y sobre todo también quiero luchar para que todos aquellos que están intentando destrozar España desde la Moncloa lo hagan también en Madrid Madrid es la pieza batir es la pieza clave en la política nacional y por eso estas elecciones han trascendido no ha dicho no ha dicho prácticamente nada en términos de contenido político al margen de que quiere evitar un gobierno de coalición PSOE-Podemos sí que ha dicho que sería un gobierno más austero o sea que quizás sea un guiño a Vox en cuanto a que desea mermar el número y quizás incluso el poder las consejerías Mónica García le quedan 10 segundos no sé si los quiere utilizar y si no será el turno de Ángel Gabilondo que tiene que cerrar no sé si los mejores gestores se refiere a todos los que están en los sumarios de corrupción miren estas elecciones se han convocado con un fin exclusivo que es que la señora Ayuso pueda gobernar con la ultraderecha y esto es lo que vamos a evitar y creo que desde Más Madrid además estamos creciendo muy buen ataque de Más Madrid estaba Ayuso con Ciudadanos y como le ha fallado ese socio ahora va a blanquear a Vox para gobernar con ellos siendo para eso Más Madrid también se pone en frente de Vox no solamente podemos bueno ni con Vox ni con el PP yo no puedo gobernar ni con Vox ni con el Partido Popular bueno eso es evidente no sé no sé qué intenta con esto captar a Ciudadanos creo que no porque criticar al PP no es la manera de captar a Ciudadanos creo desde el PSOE me refiero quizás quiere asumir votos de más país en fin no lo tengo claro porque es trivial lo que ha dicho en un día han atentado con valores y sentimientos humanos muy básicos al menos según mi consideración con respecto a los menores indefensos a los pobres ciudadanos ah bueno pues quizás esté quitando votos con esto como decía a más país porque está hablando de esos afectos ese afectismo que tanto usa más país diciendo que que hay que las emociones deben mandar en política a eso se refiere con el humanismo contra los pobres contra los extranjeros y demás dirigentes de Ciudadanos han dicho han elegido su camino han dicho que volverán a hacer presidenta la señora Ayuso si se dan las circunstancias bueno pues lo siento yo de luego no quiero eso y también puedo decir que yo me dirijo a los votantes lo va a decir directamente Gabilondo es que carece de vergüenza política va a decir directamente que se dirige a los votantes de Ciudadanos Ciudadanos que quieren otra cosa quieren un gobierno serio y limpio para que junto a los progresistas y junto a los demócratas votemos otro gobierno distinto y desde luego bueno pues abre la puerta Gabilondo a captar votantes de Ciudadanos o como mínimo a que Ciudadanos vote un gobierno de PSOE y más país evitando así la entrada de Podemos Dijo también explícitamente a Mónica García como Más Madrid sumamos y creo en un gobierno progresista y creo que podemos gobernar y me dirijo también a Unidas Podemos confío a contar con el apoyo de Unidas Podemos para frenar cerrar el paso cuidado aquí Pablo Iglesias ya se teme lo que va a venir quiere que Podemos vote que sí a un gobierno de solamente dos PSOE y Más País veremos que responde Pablo Iglesias al cual le será muy difícil aceptar esa propuesta con el apoyo tenemos 12 días para ganar las elecciones pues creo que ha sido muy sutil pero lo que ha dicho aunque no se ha entendido bien es que Pablo debe dejar que gobiernen los otros dos socios PSOE y Más País será una en caso de que sumen los tres será una un debate intenso aquí aquí termina termina el tiempo bien ya hemos llegado al minuto final vamos a comprobar cómo se defiende cada partido y esto será muy interesante es un momento crucial hemos aprendido que las políticas sociales los servicios sociales se sienten muy resentidos y cuando eso ocurre llega la pandemia y si queremos decidir si continúan los mismos los que llevan un cuarto de siglo debilitando los servicios públicos antes he dicho privatizando recortando y con corrupción o si lo que queremos es un gobierno serio un gobierno progresista un gobierno honesto también tenemos que elegir entre el extremismo que ha supuesto el hacer de momento muy buena crítica esas tres conceptos que son distintos primero está la corrupción para fin privado luego el recorte que es legal pero es una bajada de presupuestos indeseable segura izquierda y por último la privatización que es la pérdida absoluta de la capacidad de organismos públicos de su tenencia de su propiedad de su uso así que muy buenos esos tres argumentos esos tres conceptos a ver cómo sigue humillación a los necesitados y atacar a los desprotegidos de nuevo defiende ese humanismo como buen filósofo apela a valores universales o hacer más bien una propuesta para impulsar los fondos europeos que permitan una adecuada recuperación de empresas y de empleos muy bien acudir a fondos europeos porque ya porque esa será su fuente de ingresos ya que ha dicho que no aumentará impuestos y de nuevo va a ayudar igualmente al empleo y a la empresa porque no quiere posicionarse en ese debate entre el trabajo y el empresario ustedes nos conocen somos el partido socialista ustedes me conocen a mí yo soy un profesor profesor que se ha dedicado a enseñar a defender el bien común con la honestidad y la seriedad de que he sido capaz y desde luego necesito tu fuerza necesito tu apoyo necesito tu voto para poder cambiar el gobierno de Madrid se ha acabado su tiempo bien esa apelación quizás un tanto torpe pero muy valiente así que aplaudimos a Ángel Gabilondo que ha hecho lo que ha podido por sus características personales pero ha sido más de lo que esperábamos así que aplaudimos a Ángel Gabilondo su calva ha reducido en este debate hoy es el minuto de Edmundo Vale el candidato de Ciudadanos bueno quiero que me conozcas y quiero que se empezamos mal quiero que me conozcas quizás decirlo de una manera tan ingenua sea contraproducente o irrisorio sin embargo la desesperación le lleva a ello ¿sabes por qué me presento a presidente de todos los madrileños? yo soy un servidor público llevo casi 30 años siendo abogado del estado y he dedicado mi vida a luchar contra la corrupción eso sí eso apela mucho al votante de Ciudadanos en el fondo tiene un gran perfil este hombre lástima que haya tardado en llegar a esta candidatura me he enfrentado con enemigos muy poderosos y con humildad he tratado de gestionar los intereses generales de todos los españoles tuve que enfrentarme también a los independentistas en Cataluña en el juicio del proceso pero para defenderla fantástico si es que este hombre es perfecto para Ciudadanos quizás sea el mejor candidato en cuanto a su propio partido pero ha llegado muy tarde increíble desconocía yo ese hecho pero un gran ataque a Pedro Sánchez desde la perspectiva de Ciudadanos yo elegí decir la verdad por eso estoy tan cómodo en Ciudadanos porque defendemos los intereses generales y por eso me presento para evitar los bandos para ser el presidente de Salamanca y de Vallecas de Getafe y de Collado Villalba de los empresarios de los autónomos de los trabajadores y de los funcionarios eso es ya digo despolitiza todos los sectores sociales porque todos somos madrileños aunque no en un sentido nacionalista o en este caso regionalista sino en un sentido más bien administrativo o en el sentido del derecho jurídico claro él como abogado del estado tiene un sentido jurídico la sociedad puede funcionar bien armonizando todos sus todos sus segmentos o clases sociales no hay ningún conflicto intrínseco a ellos de los jóvenes y de los mayores de los sanitarios de los que piensan como yo y de los que no piensan como yo de todos de todos los madrileños magnífica intervención incluso mejor que la anterior de ángel gavilondo merece aplausos ciudadanos con ese minuto de oro me ha sorprendido mucho Edmundo Bal es sin duda el mejor candidato en cuanto a la la adecuación a su partido Isabel Díaz Ayuso candidata del Partido Popular este es su minuto de oro adelante gracias hacía muchísimo tiempo que no íbamos a las elecciones y lo hacíamos con tanta ilusión y con tantísimo interés y esto es porque ahora mismo se está jugando en estas elecciones el modelo para Madrid y para España que pretenden cambiar por la puerta de atrás desde la Mocloa y siempre he defendido que a Madrid se viene a vivir en paz y que los madrileños estamos muy orgullosos de vivir a nuestra manera peleando luchando pagando como digo muchos impuestos pero alcanzando esa libertad que pretenden quitarnos todos aquellos que quieren controlarlo todo pero no solucionar absolutamente nada muy bien lo de la puerta de atrás es decir que Pablo Iglesias viene de la vicepresidencia del Estado aquí a molestar supongo y además que no entiende Pablo Iglesias y los suyos el madrileño way of life es el modo de ser madrileño tan liberal así que de aquí para adelante tenemos un reto apasionante que sobre todo se trata de luchar por ello por la libertad por lo que nos hemos dado todos en la Comunidad de Madrid así que en estas elecciones por amor y por respeto tanto a Madrid como a España yo les pido que se unan a la inmensa mayoría de todos los ciudadanos que hemos de elegir comunismo o libertad yo sin duda ese apasionante reto de la libertad es el que pienso seguir defendiendo y por eso pido el voto para el Partido Popular me ha parecido flojo la intervención la peor hasta ahora me parece que ha rellenado porque no tenía un mensaje claro y ha sido todo en negativo atacando a sus enemigos que es el comunismo representado por Podemos me ha parecido bastante flojo lo siento Isabel creo que podías haberlo hecho mejor lástima y el minuto ahora de Rocío Monasterio candidata de Vox en este debate han escuchado diferentes propuestas unas aseguran la miseria y otras aspiran a que todo siga igual muy bien la derecha cobarde aspira a que todo siga igual porque no se atreve mientras que la izquierda tiene ideas firmes pero negativas porque provocan más pobreza de la que resuelven ellos protegidos y ustedes abandonados como siempre el pueblo es nuestro aliado en general más que el pueblo los españoles en este caso los madrileños mientras que el enemigo son los políticos yo les digo una cosa sin seguridad no hay libertad de nuevo los dos grandes valores gana el alma franquista de Vox que es el de la seguridad el de mientras que la libertad que es el alma liberal está supeditada a la anterior sin seguridad no hay prosperidad y necesitamos tener la seguridad de poder trabajar sin nuevas restricciones sin toques de queda aquí entra el negacionismo de la pandemia muy bien todos los ingredientes muy bien enlazados necesitamos la seguridad de que nuestros hijos nuestros mayores puedan caminar por la calle sin ser atacados necesitamos la seguridad que nuestros barrios la vivienda no sea ocupada perfecto su política de vivienda es la primera persona bueno la única en todo el debate que ha nombrado barrios pero los defiende no contra los especuladores urbanísticos ni contra grandes fondos de inversión no contra los ocupas o sea el conflicto principal de España en cuanto a la vivienda es el porcentaje de ocupas que en cualquier momento si vas a comprar el pan pueden atacar tu casa y dejarte en la calle ese es el mayor problema de España la seguridad de que los impuestos no van a pagar más chiringuitos más diputados más consejerías de nuevo la política antipolítica está bajando el nivel en estos últimos momentos la seguridad de que a nuestros niños no se desadoptrina en las aulas por parte de activistas políticos seguridad en definitiva de nuevo despolitizando incluso la ciudadanía no se puede hablar de política en las aulas porque la política es algo negativo para que con su voto se evite la entrada de la izquierda en Madrid y sobre todo para que quien gobierne lo haga sin arrodillarse ante las políticas de la izquierda correcto los demás son de derecha cobarde pero Vox no Vox ha venido a luchar de verdad contra la izquierda despido el voto el voto seguro para proteger Madrid muy bien me parece que ha estado mucho mejor que Ayuso ideas mucho más serias aunque quizás equivocadas por extremistas pero las ha defendido con una sonrisa tenebrosa y a la vez excitante así que también debemos aplaudir a Vox quizás un poco vacío de contenido en algunas propuestas pero haciendo de la necesidad o de la falta una virtud la defensa de la seguridad aunque el tema de los ocupas y de los inmigrantes no sea tan potente sí que lo es en términos culturales repito en términos reales no es un riesgo pero en términos culturales sí que llama mucho la atención así que Vox ha tenido una gran aportación en este debate y ha llamado mucho la atención Pablo Iglesias candidato de Unidas Podemos perdón perdón nos hemos saltado a Mónica García Mónica García adelante estos son sus 60 segundos se habían olvidado de Mónica García porque Pablo Iglesias llama mucho más la atención y además recordemos que Más País fue una una escisión de Podemos lástima este ataque simbólico a Más País que les va a doler mucho pues yo quiero aprovechar para dirigirme a mis hijos y a mi hija lo he dicho al principio son la izquierda guay la izquierda cool simpática que utiliza los afectos para llamar la atención del votante incluso la familiaridad propia así que tiene sentido no es aleatorio nada de lo que aquí pasa tiene sentido que Mónica García esté hablando a sus hijos se puede decir de manera irónica y burlesca que son los que mejor la conocen o incluso los únicos que la conocen yo jamás diré esto no creo que sea ese ataque irónico necesario mucha gente conoce a Mónica García y ella se lo merece pero además esa operación de la familia tiene sentido están utilizando los afectos para generar empatía en el en el votante así que esta izquierda simpática tiene sentido a Nicolás a Pablo y a Rosita que espero que estéis en la cama pero si no estáis y me estáis viendo os voy a contar los dos motivos por los que estoy aquí uno porque creo en el poder transformador de la política creo que el ejercicio de la medicina no se aleja mucho del ejercicio de la política esta analogía también antes la he hecho que está muy bien porque profesionaliza da rigor a los políticos la medicina cura a los pacientes la política organiza a los ciudadanos muy buena analogía se necesita responsabilidad se necesita vocación y se necesita empatía y dos porque la empatía como gran valor algo parecido al humanismo que defendía el filósofo Gabilondo pues García lo convierte en empatía algo más psicológico quiero dejar como herencia la mejor herencia que es tener una sociedad justa y equitativa y que valoremos y respetemos lo de todos porque es básicamente lo que os enseño en casa os quiero dejar una comunidad donde viváis en libertad donde se pueda empatizar con los más frágiles y donde seamos todos donantes y receptores de cuidados y ahora me quiero dirigir a muy bien esa generalización de los cuidados es exactamente lo que diferencia a más país de Podemos no necesita argumentos sesudos sino más bien emocionales a vosotros y vosotras porque si lo que quiero es un futuro mejor para nuestros hijos e hijas lo quiero abordar con ilusión lo abordo con empatía y lo abordo con ganas y con muchas ideas soy creyente del bien común y soy practicante de la política de lo importante soy Mónica García soy sanitaria médica de la sanidad pública y quiero ser presente a la primera madre muy bien se ha alargado un poco es cierto pero tenía un final aunque a trozos muy completo recordando su nombre y su profesión pero es que esa identidad aporta mucho a su ideología esa profesionalidad ese rigor ese cuidado de los demás que también está en medicina no solo en política en fin muy completa en su último minuto Mónica García y en fin lástima el fallo formal de que le ha faltado tiempo pero ha estado muy bien esta izquierda guay izquierda inclusiva veamos como contesta Podemos la izquierda más antipática o más dura más combativa quería decir este es un mensaje para ti que estás dudando te voy a pedir dos cosas cuidado directamente mensaje para el que duda el que no sabe si votará Podemos o más país ya decía yo que iba a ir al cuello Pablo Iglesias que recuerdes y que no olvides recuerda la gente aplaudiendo en los balcones recuerda también las ganas que tenías de ir a ver a tus padres pero sabías que tenías que quedarte en casa también apela las emociones pero de una manera como digo más épica y combativa que no es la felicidad happy flower si se quiere decir así de más Madrid recuerda a esa clase obrera que hizo que todo funcionara cuando era necesario que funcionara y apela directamente a la clase obrera algo que ningún otro partido sería capaz de mencionar pero te voy a pedir que no olvides no te olvides de los que salieron a la calle con palos de golf de los que insultaron de los que mintieron ahí está la combatividad la clase obrera contra la clase elitista si se quiere la baja contra la alta de los que quisieron aprovechar la pandemia como oportunidad para hacer caer al gobierno y recuperar su poder no te olvides de esos que te hacen callar o que te piden que te calles cuando intentas hablar si recuerdas y no olvidas volveremos a ganar muy bien muy épico por parte de Pablo Iglesias y muy corto no necesita mucho más él sabe que la atención es corta y que el mensaje debe ser breve no creo que haya sido el mejor pero sí que ha estado muy bien épico y corto y como digo utilizando un vocabulario que nadie más habría hecho en la clase obrera pues así así llegamos al final bien pues se ha acabado el debate y creo que todos los partidos han tenido una buena estrategia vamos a empezar de derecha a izquierda Vox creo que ha expresado muy bien sus ideas aunque algunas estaban vacías de importancia el PP creo que ha dado menos de lo que podía haber dado pero tanto se critica Isabel Díaz Ayuso que ha superado las expectativas Ciudadanos como he dicho es el mejor candidato en cuanto a su propio partido aunque quiere despolitizar la política con esa centralidad también vacía de contenido mismo problema que Vox PSOE también ante expectativas bajas ha estado bastante bien Ángel Gabilondo Mónica García ha sorprendido creo con el tema del ecologismo y con su profesionalismo médico y sus afectos también valoración positiva y por último Pablo Iglesias ha empezado mal el debate con una cascada de datos que no conectan pero al final como siempre ha acabado muy bien con su épica así que los 6 merecen aplauso yo no puedo votar a ninguno pero creo que todos han hecho una labor electoral importante y desde aquí mi admiración que gane el menos malo no 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 no